Amigas y amigos, queremos invitar a las personas mayores y a toda persona que nos quiera acompañar a celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor el próximo viernes 1 de octubre. A partir de las 3 de la tarde nos estaremos reuniendo aquí, en este lugar, el campo de hielo con baquedano para caminar lentamente hacia el Eliam que lo tenemos a nuestra espalda. Queremos de esta manera dar a conocer que el adulto mayor organizado es una gran fuerza social y que queremos iniciar un recorrido junto a la sociedad de la región de Aysén y del país para que nos visibilicen y reconozcan nuestros derechos. Ese día queremos hacer una fiesta de celebración, pero al mismo tiempo haremos un reclamo, reclamar para que ese Eliam que está a nuestras espaldas, como dije, sea devuelto a los mayores que están en una lista de espera para poder vivir en ello y ser atendidos. Los esperamos a todos, juntas de vecinos, clubes deportivos, todas aquellas organizaciones que quieran acompañar a los adultos mayores en este primer encuentro y salida a la calle. Muchas gracias, los esperamos el viernes.